Y hola amigos, soy Borja Caponi, ¿qué tal estáis vosotros? Espero que fenomenal. Segunda parte, anclaje de ojos, qué importante. ¿Os acordáis del primer vídeo? Ir a echarle un vistazo por aquí os dejo la miniatura. Porque es la base para la verdadera simbiosis con los perros. Nariz, curiosidad, ojos de perdación, ojos de ansiedad. El perro nace ciego y sordo, ya tiene la nariz para ir a amamantarse desde que nace. Todos los animales en el planeta ya saben que tienen que ir, los mamíferos tienen que ir a alimentarse al pezón. Y para eso necesitan tener el olfato ya desarrollado desde que nacen. Es su imprinting, se programa en su cerebro. Por eso hay que entender cómo comunicarnos con los perros para no alterar sus instintos. Y antes de empezar con el vídeo, piensosloboazul, 10% de descuento en tu compra online poniendo el código BORJA10. Empezamos con el vídeo, anclaje de ojos, ¿por qué será? Ahora te lo cuento, estate muy atento. Suscríbete, dale a like y a la campanita de notificaciones. Y por supuesto, deja tu comentario. Anclaje de ojos, nariz, curiosidad, ojos de perdación. Empezamos. Y aquí estamos amigos, empezamos el vídeo, anclaje de ojos. Y que os digo, ¿no? Qué importante es entender esto, ¿no? Tengo aquí unas cosas, unos apuntes, unas cositas apuntadas para no despistarme. Pero siempre es lo mismo. Cuando tengo un cliente, siempre le pregunto cómo le pone la comida a su perro. Y veo esto. Siéntate, anclaje de ojos. Primero el perro se sienta, mira al humano a la cara, le mira a las manos. También estimula el sonido. Cuando el pienso cae al comedero de acero inoxidable, todo le activa para el momento de la comida. Al final es una especie de paralelismo a la caza, porque al final va a comer y a los perros les encanta comer. Normalmente hay algunos que son menos glotones, pero activa ya el anclaje de ojos, mirar al humano, el humano cambia y ya sabe que le vas a poner la comida. Entonces activas, activas la depredación. Porque acordaros siempre que los perros nacen con el olfato ya muy desarrollado. Y esto es porque tiene que encontrar el pezón de la madre para poder alimentarse. El olfato es su mejor consejero en sus primeros momentos de su vida. Y así tendría que ser para siempre. ¿Lo es? No, no. Seguimos. En el momento que el perro va a vivir con nosotros, toda su comunicación natural cambia. Se descompenza. Porque nuestra comunicación es mirarnos a los ojos. Mirarnos a la cara. Entonces yo enseño aquí en la academia a mirar al perro a la cara para saber lo que está pensando. Y también hacer nuestro show para que el perro asocie nuestro estado de ánimo aprendiendo nuestros gestos. También evidentemente. Pero si el perro nos mira y nosotros le contestamos automáticamente, ya cambia todo nuestro estado de ánimo. Y somos nosotros los que caemos en su trampa. ¿Cuántas veces hemos oído? Ay, es que el perro tiene la cara de pena. ¿Cómo no le voy a dar algo si tiene cara de pena? Es todo producto de nuestra imaginación. Y todo lo que han visto esta noche ha sido producto de su imaginación. No le doy más vueltas. Sin embargo, los perros, en general todos los animales, utilizan el olfato como la primera herramienta. Los sentidos tienen un orden, van en orden. Nariz, para mí oídos y al final los ojos. Porque los ojos, acordaros, encienden la chispa de la depredación. Todos los perros que van con los ojos están siempre súper activos. Porque están esperando el bulto, ¿no? Los ojos, acordaros bien, los ojos encienden la chispa de la depredación. Si lo veo, lo quiero. Y lo quiero al momento. Por eso la nariz, tantas veces digo, despierta la curiosidad. Y llena el cerebro de información química que tan importante es para ellos. Ya que ellos viven un mundo cuántico que nunca se nos olvide. Llenos de longitud de onda, sonidos por todos los sitios. Que nosotros no podemos ni percibir. Y por supuesto, miles y millones de sustancias químicas están por nuestro cuerpo, dentro del cuerpo y por el ambiente. Por eso es muy importante entender que la nariz despierta la curiosidad. También los sonidos, porque son identificatorios. Cuando un perro utiliza la vista como primer sentido, ya sabemos lo que va a ocurrir. Cuando un perro utiliza la vista como primer sentido, estará más nervioso de lo normal, más estresado o más inseguro en los genotipos del carácter, más tímidos. Porque al utilizar la vista está viendo los bultos y se estresa, abre la pupila y campo de visión. La mítala se dispara, inclusive podría atacarnos. ¿Cuántos perros inseguros nos han mordido por defensa? ¿Y por qué ocurre? Porque está descompensado sus sentidos naturales. O sea, que el perro que vive la nariz estará más nervioso, más inseguro, más agresivo. Y esto todo lo creamos nosotros al tener el contacto visual. Descompensamos sus sentidos. Y también el adiestramiento convencional lo hace, porque cuántas veces hemos escuchado que el perro te tiene que mirar a la cara como comunicación, como manera de comunicar. Los perros adiestrados, y no paro de verlo, muchos perros que vienen a la academia que han sido adiestrados, están totalmente desnaturalizados. Desnaturalizados por completo. La nariz les sirve para identificar los olores que nosotros no podemos imaginar, vuelvo a repetir. De cerca y, por supuesto, también de lejos. El olfato les hace ser pacientes, ser curiosos, ser orgánicos y no mecánicos. Nariz curiosidad, por lo tanto, búsqueda y concentración de lo natural. Cuando lo hueles, lo deseas. Y cuando lo ves, lo quieres. Y siempre pongo el ejemplo de la pizza, ¿no? Entramos en una pizzería maravillosa, que me encanta el italiano. Porja Caponi, Caponi. Sí, no es nombre artístico, es mi nombre real. Porja Caponi. Francisco de Porja Caponi. Porja Caponi. Lo de la pizza, acordaros bien, qué importante. Cuando entras en la pizzería, hueles la harina, hueles la pizza, la albahaca, la masa, la mozzarella. La imaginas. Y cuando la veo, depredo la pizza. La quiero ya en mi boca, ¿no? Y cuando el perro vive a través de los ojos y nos mira a la cara, está esperando resultados. Somos su dispensador de consecuencias a su beneprácido. En realidad, nos controla a nosotros. Él te mira y tú le hablas. Y viceversa. ¿Es comunicación? Pues claro que sí. Pero una comunicación condicionada permanente. Y el perro deja de oler el mundo que le rodea. Acordaros bien. Y también, al manejarse con la vista, vuelvo a repetir, entra en guardia. Es muy, muy, muy importante que lo entendáis. El perro entra en guardia porque lo está viendo. Ve puntos que se mueven. En ocasiones veo muertos. Y le activan la defensa automáticamente. Porque si lo huele, tiene que descubrir qué es. Ya cuando lo ve, ya se puede alarmar. Pero si siempre está con la vista adelante, siempre estará con la amígdala disparada. Cuando un perro vive el mundo a través de la nariz, es prudente. Y aprende qué es cada cosa. Ayúdale, amigo, ayúdale. No seamos egoístas si queremos toda nuestra imagen y semejanza. También lo hacemos porque está consolidado ya la sociedad que hay que mirar el perro a los ojos. Es una manera de comunicación y creamos la ansiedad permanente. Acordaros bien. Cuando un perro vive enfocando, vive estresado, el cánido, acordaros bien, sale a cazar. Todos los cánidos. También los perros, aunque no cacen. Bueno, los perros de caza también lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, muchísimos border collie que viven con los ojos están histéricos. Si queréis que haga un vídeo sobre el border collie, dejármelo en la caja de comentarios. Cuando el cánido sale a cazar, olfatea el terreno, tranquilo y silencioso. Y cuando encuentra la presa, entonces se enfoca con la vista, abre pupilas y se activa el depredador. Es la hora de morder y de comer. Así que dale a tu perro la vida que se merece. Y aprende lo que piensa. No seas egoísta. No seas egoísta porque él no puede elegir. Si quieres a tu perro, aprende su mente y no la abandones. Chao, nos vemos.